Hola, mi nombre es Paulino Martín y soy el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Suances. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia hoy aquí para escuchar las declaraciones que tenemos que realizar tanto del Partido Popular como del Partido Regionalista. Os hemos convocado para explicaros un poco la solicitud conjunta de Pleno Extraordinario que vamos a registrar esta mañana sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Suances y la necesidad de establecer un calendario negroso y un compromiso para la aprobación judicial del mismo. El objetivo es tratar de evitar las consecuencias negativas y graves para nuestro municipio que han empezado ya a aplicarse en este año 2017. Al ser un tema de vital importancia para nosotros, hemos decidido comparecer conjuntamente los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Suances para, de esta forma, visibilizar la gravedad del problema al que nos enfrentamos ante la desidia del equipo de gobierno con su mayoría absoluta. Cada grupo explicará su postura sobre este tema. En primer lugar, lo haré yo como portavoz del Grupo Municipal Popular y, en segundo lugar, lo intervendrá Carmen como portavoz regionalista. Voy a comenzar explicando un poco brevemente cómo se ha llegado a la situación actual que vivimos hoy en Suances con el tema del Plan General. El por qué consideramos que su aprobación inicial es un tema de vital importancia para nuestro municipio y las consecuencias económicas que tendrá para Suances no hacerlo. En el año 2001, se firmó un contrato para la revisión del Plan General en Suances, que 15 años después no se ha ejecutado, ya que no hay siquiera una aprobación inicial del mismo. De mutuo acuerdo, el pasado mes de mayo, Ayuntamiento y Empresa recibieron el contrato que supuso para el Ayuntamiento hasta ese día 100.000 euros aproximadamente de coste. Durante la pasada legislatura y en lo que va de ésta, se han debatido seis mociones con el tema del Plan General y sus calendarios. Cuatro en la pasada legislatura y dos en lo que va de ésta. Algunas de ellas se aprobaron, pero el equipo de gobierno decidió no ejecutar el mandato plenario. El señor Ruiz Moya incumplió su palabra, ya que en agosto del año 2014 se comprometió llevar una propuesta al Pleno y no lo hizo. Desde el Grupo Popular registramos entonces un documento con una propuesta propia, nuestra, en diciembre del año 2014, a la cual todavía estamos esperando una respuesta del señor alcalde. Nos enteramos por los medios de comunicación que después de nuestra propuesta, él hizo directamente otra a la ACROTU, a la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, sin buscar ningún tipo de acuerdo y el consenso con los grupos de la oposición. También conocimos el informe de impacto territorial de la ACROTU, fechado el 30 de octubre del año 2015, donde la ACROTU remarcaba las numerosas deficiencias que su propuesta tenía y pedía su corrección. Entre otras cosas, incumplía el marco normativo del Plan de Ordenación del Litoral, el famoso POL, y la capacidad de crecimiento que recogía en su propuesta era desmesurada y era irreal. El pasado 5 de octubre se licitó, mediante un procedimiento abierto, de urgencia, un nuevo contrato de servicios para el Plan General, por un importe de 60.000 euros masiva, haciendo oídos sordos a un recurso de reposición que le puso el Colegio de Arquitectos de Cantabria. A día de hoy, nos hemos sufrido, o hoy hemos sufrido, otro aplazamiento más, ya que la única empresa que se presentó al concurso no entregó la documentación requerida en plazo y forma. Por lo tanto, el procedimiento ha quedado desierto. Parece ser que existe un documento preparado para aprobación inicial fechado en junio del 2016, el cual llevamos solicitándole desde el pasado 5 de julio, mediante registros de entrada, y que nos niega permanentemente. La justificación del alcalde, que lleva la responsabilidad de urbanismo desde el año 2003, de la no aprobación del Plan General, siempre era la misma, la complejidad del documento, la existencia de numerosos cambios normativos, y que la oposición, es decir, nosotros, solo poníamos palos en las ruedas. Pues bien, no hay cambios normativos sustanciales desde el año 2008, tiene mayoría absoluta desde el año 2015, desde junio del 2015, y la situación sigue igual. ¿Por qué necesita Suances un Plan General? Porque el Plan General es uno de los proyectos estratégicos más importantes que todo municipio tiene que tener, ya que va a marcar el futuro de Suances para los próximos 15 años. Un Plan General bien hecho podría dar solución a muchos de los problemas que tiene nuestro municipio. Unos nuevos accesos a Suances, que eviten los atascos de mayor afluencia de turistas en las épocas estivales. Dotación de nuevos espacios de abarcamiento para el verano. Un área de ordenación de todas las zonas deportivas de manera concentrada, evitando duplicidades de gastos y mala planificación de las mismas. Resolver las 298 alegaciones que hicieron los vecinos en el avance del año 2013. Potenciar la vivienda unifamiliar en suelo rústico ordinario en base a la ley del suelo vigente, de manera ordenada y progresiva. El desarrollo de los planes parciales mediante una ordenación integral en la que se defina la estructura general y concrete los espacios libres. Entonces, los equipamientos y las infraestructuras necesarias que necesita Suances, el establecimiento de suelo productivo y un largo etcétera. Ahora mismo, en el caso de las instalaciones deportivas, ante la ausencia de un Plan General que concentre todas las instalaciones y evite gastos extras al Ayuntamiento, se están duplicando espacios deportivos sin sentido. Por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo gráfico. Si mañana el Ayuntamiento de Suances recibe una subvención de otra administración para hacer un nuevo campo de fútbol, no podríamos aceptarla porque no tenemos ubicación para poder ubicar ese campo de fútbol. Así llevamos muchísimos años, fruto de una mala gestión y una mala planificación de algo tan importante como debe ser un plan general. ¿Por qué Suances necesita un nuevo plan general? Para poner freno a los centenares de miles de euros del orden de 300.000 que el Ayuntamiento lleva gastados en procesos judiciales fruto de conflictos urbanísticos, los cuales se han perdido absolutamente todos. El plan general podría dar solución a todos esos problemas con el consiguiente ahorro que supone para el Ayuntamiento. Por ejemplo, en junio del año 2012 se firmó otro acuerdo para cumplir con una sentencia judicial, concretamente la 1153-2002, que anulaba otro convenio urbanístico que firmaron, por el que el Ayuntamiento tenía que cumplir su parte y ceder en escritura pública los terrenos donde está ubicada ahora mismo la plaza pública y el pabellón de Hinojero, a su original propietario, quedando el Ayuntamiento como usufructuario. No propietario, usufructuario. Sin embargo, este acuerdo expiró hace ya más de 33 meses. No hay certeza alguna de lo que pueda pasar mañana. Por eso es necesario también un plan general, pero ya. ¿Por qué necesitan su ANCES también otro plan, un nuevo plan general? Pues porque el Ayuntamiento de su ANCES tendrá que pagar unos 700.000 euros al no haber aprobado definitivamente el plan general en sesión plenaria antes del 1 de enero del año 2017. Este compromiso de pago está recogido en una adenda de un convenio urbanístico firmado en agosto del 2014 que permitió construir el aparcamiento del Palacio del Amo y la rehabilitación de varios senderos. Nos parece totalmente indignante la falta de iniciativa y la desgadez mostrada por el alcalde y su equipo en la elaboración de este plan general de ordenación armona, así como la falta del cumplimiento de sus promesas. ¿Y por qué hay que pagar este dinero? ¿Por qué hay que pagar estos 700.000 euros? Porque el alcalde no cumple lo que firma. Vuelvo a repetir, porque el alcalde no cumple lo que firma, porque lo firmó él, esa adenda del convenio. Esta adenda lo único que haría respecto al convenio urbanístico firmado era adelantar los terrenos para poder realizar las obras subvencionadas por el denominado Plan Diego y marcar la cláusula en caso de incumplimiento. A día de hoy, antes de 1 de junio del 2017, el ayuntamiento tiene que pagar 210.000 euros al propietario de esos terrenos. Antes de 1 de junio de cada año, desde el 2018 hasta el 2022, tenemos que pagar, si no se aprueba el plan general, unos 100.000 euros al año. De ahí salen los 700.000 euros. Cantidades que se podrían haber evitado pagar si el alcalde y su equipo de gobierno hubiesen gestionado correctamente. Tenían tres años para hacerlo. Es necesario que desde el equipo de gobierno se asuman responsabilidades políticas, ya que fruto de su dejadez y desgobierno en esta área, todos los suancinos tendremos que pagar mediante nuestros impuestos. La dejadez de Ruiz Moya y su equipo nos va a costar, a este ritmo de incumplimientos, 1.200.000 euros a todos los suancinos, lo que equivaldría a tal ansiedad deportiva completamente equipada. ¿Y por qué digo 1.200.000? Porque ya llevamos gastado en procesos judiciales, en contratación del nuevo plan general desde el año 2001 hasta ahora, más todo el tema relacionado con el plan general suma aproximadamente esa cantidad. En conclusión, y para ir finalizando, es necesario establecer un calendario con los plazos a cumplir para lograr la aprobación judicial del plan general, que nos permita disponer de la herramienta que nos ayudara a, primero, definir un modelo de municipio que queremos para los próximos 15 años. Segundo, resolver los numerosos conflictos judiciales a consecuencia de los problemas urbanísticos que tenemos, que los tenemos encima de la mesa y que hay que resolver. Tercero, evitar pagar los incumplimientos originados por la dejadez de Ruiz Moya y su equipo de los acuerdos urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento y otros actores. Esto es lo que buscamos con este Pleno Extraordinario. Hablar de estos problemas, que hagamos un debate de ideas, un debate público abierto y que marquemos un calendario conjuntamente para que este Ayuntamiento despegue de una vez por todas. No es tan difícil, lo llevamos reivindicando muchos años. Que la dejadez de Ruiz Moya y su equipo no hipoteque el futuro de nuestro municipio. Eso es lo que estamos pidiendo con este Pleno. Y si quería acabar, que si estaría encantado de cualquier pregunta que os haya surgido en esta exposición, pues estaría encantado al finalizar de contestarla. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Y le paso la palabra a Carmen, la portavoz del Partido Regionalista. Gracias. ¿Nos hacéis un favor? En primer lugar, dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Soy Carmen Ruiz, portavoz como me ha presentado Paulino, del Grupo Regionalista del Ayuntamiento de Soantes. Dar las gracias también a Paulino, el portavoz del Partido Popular, por su intervención y su recubosa explicación de los entresijos de la alarmante situación en la que nos encontramos a día de hoy en el Ayuntamiento de Soantes. Y así como el objeto del Pleno Extraordinario que desde la oposición se ha solicitado. El 2017 no ha comenzado como en pie para los vecinos de Soantes. Gracias al inmovilismo y la pasibilidad del equipo de gobierno, los vecinos del municipio han comenzado el año enfrentándose a una deuda de unos 700.000 euros. A pagar durante los próximos cinco años. Haciendo un cálculo grosso modo, nos tocará pagar unos 400 euros por familia. En el año 2014 tuvo lugar, como ya ha dicho mi compañero, una de las actuaciones más escandalosas que Soantes ha padecido a lo largo de los últimos años de la mano del urbanismo. Área que desde hace 13 años ha sido dirigida por la misma persona, por Andrés Ruiz Moya. Como ya ha sido explicado por el portavoz del Partido Popular, en el 2014 el alcalde firmó, junto a un conocido promotor del municipio, un innecesario compromiso que obliga al Ayuntamiento a pagar esos 700.000 euros en varios plazos a partir del 1 de enero de este año, del 2017. Si el Plan General de Ordenación Urbana no ha sido renovado a tal fecha, tal y como es. El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Soantes, que votó en contra de la propuesta llevada a pleno en su día, mostró sus dudas ya entonces sobre la posibilidad de que el Plan General estuviese en vigor para el año estipulado, para este 2017. Y también entonces el PRC advirtió de las nefastas consecuencias de su incumplimiento, del cual estábamos seguros que así iba a suceder. En la firma de la adenda ya se advertía que el alcalde a todas luces no velaba por los intereses públicos. Y hoy, dos años más tarde, cabe preguntarse de qué parte se encontraba. El alcalde, pese a las advertencias realizadas durante la legislatura pasada, decidió seguir adelante con el proceso. Y con ello, el empresario, aparte de las mejoras que obtuvo legítimamente con la aprobación del Plan Parcial, ganará unos 700.000 euros a partir de la fecha mencionada. Desde el 2015, el equipo de gobierno, con una mayoría absoluta sin sonrojo, sigue sin justificar por qué no ha movido un solo dedo para renovar el aplazado Plan General. De forma indecente y autónoma ha hecho lo posible por no aprobarlo, desde que en el año 2003 se hizo cargo del urbanismo de Soantes. Y en estos dos últimos años, en los que ha tenido mayoría absoluta, y ha podido aprobar el Plan General, sin depender de los votos de la oposición, no solo ha ido demorando todo el proceso para su aprobación, sino que lo ha estado obstaculizando continuamente. Lo realmente grave es que quien precisamente ha tenido la llave durante tantos años para llevar a pleno el plan para su aprobación, se ha negado a utilizar esa llave. ¿En favor de qué? ¿O en favor de quién? ¿En favor de los vecinos que han esperado con paciencia la aprobación del plan? Y que además de no tenerlo aprobado, se encuentran a día de hoy que han de pagar de sus bolsillos esa inacción municipal a un promotor? Creemos que no. Si los dos grupos de la oposición, Partido Popular y Partido Regionalista, en el Ayuntamiento de Soantes, hemos querido hacer conjuntamente la solicitud de un pleno extraordinario para el cual vamos a renunciar a las dietas que nos corresponden como concejales, espero que quede patente, no se trata solamente de una solución aritmética, sino también es para que de una vez por todas se sepa que los que llevamos años en la oposición venimos denunciando que quien gobierna ahora con mayoría absoluta y primero en minoría no defiende el interés general de los vecinos y sí el interés particular. Vease el plan parcial y ahora el resultado del convenio firmado. Ya no solo podemos hablar de la dejadera de un gobernante que lleva 13 años al frente del urbanismo de Soantes y que es el máximo responsable de un más que necesario nuevo plan general, ya que la aprobación del plan conlleva, como decía anteriormente, el portavoz del Partido Popular, a la adecuación de los viales, una previsión del crecimiento municipal, dotación de terreno industrial, de equipamientos, de agrupamientos de instalaciones deportivas, como el mencionado campo de fútbol, además de evitar que se adultere el mercado para la construcción y un largo etcétera, del que Soantes aún no puede aprovecharse porque a su alcalde tiene secuestrado el plan general que permita crecer con coherencia a un municipio. Ahora habrá quien pueda pensar que no solo se trata de una dejadera de funciones, ya que la firma de la adenda de este convenio, desde el grupo regionalista, se advirtió con crudeza el grave perjuicio que supondría algo que ahora se ha confirmado, es decir, que acabaríamos pagando. Este pleno, que ahora se insta a celebrar, no solo supone contar con un calendario real y riguroso para la aprobación inicial del nuevo plan, que evite más daño del que ya está hecho, sino que también pretende alertar a todos los vecinos sobre una grave situación que este ayuntamiento viene generando desde el oscurantismo y a espalda de los vecinos del municipio desde hace años. Situación de la que hasta los mismos grupos de la oposición hemos tenido grandes dificultades para obtener la información sobre asuntos de calado. La no aprobación del Plan General de Organización Urbana a 1 de enero de 2017 podría suponer un quebrato total de unos 700.000 euros a todos los vecinos de nuestro municipio y por esto creemos que alguien debiera demitir. Muchas gracias a todos. No de una, creo que has dicho que no de deja de, sino que ha habido un ánimo de que el Plan General no saliera adelante de firmar una venda que resulta pertenece para los vecinos. ¿Vais a tomar algún tipo de medida judicial? ¿Crees que hay detrás algún tipo de delito? No, en medidas judiciales no se contempla, pero sí que se produzcan más daño económico del que ya está hecho. A día de hoy ya tenemos que pagar unos 200.000 euros hasta la fecha de junio de 2017 y no queremos llegar a pagar la cuantía total, que son unos 700.000 euros. ¿Entonces, de alguna forma, os referís a aprobar el plan? ¿O tomaréis algún otro tipo de medida, denunciar el convenio? No, queremos que el Plan General se apruebe de una vez. Y en este momento, ¿cómo está lo que hizo la anterior empresa hasta que se rescindió el contrato? ¿Exactamente qué está hecho? Quiero decir, ¿hay ya parte de la revisión ejecutada? ¿Es un trabajo que la próxima empresa ya podría partir de ahí o tendría que empezar de cero? ¿Cómo está la situación? Hay una documentación previa a la aprobación inicial que data de junio de 2016 y que está preparada y que le hemos requerido por escrito muchas veces para que nos haga la fase, que es la que él ha enviado a la CROTU, que el alcalde ha enviado a la CROTU y que la CROTU ha informado el informe de impacto territorial en el cual le dice una serie de cosas. Y hasta ahí sabemos, porque no sabemos más a día de hoy. Porque no nos ha entregado esa documentación que le estamos requiriendo. Pero sí que me gustaría hacer una aclaración al respecto una vez para que no haya ningún tipo... O me adelanto a lo que el alcalde pueda contestar. Nosotros estamos denunciando, o el Grupo Municipal Popular está denunciando, el incumplimiento de una adenda. El incumplimiento de una adenda de un convenio urbanístico que nosotros apoyamos. Lo tengo que decirlo muy claro. Porque entendíamos que esa adenda, a diferencia del PNF, no lo entendía así, nosotros entendíamos que era bueno, porque había tres años para solventar y aprobar un plan general, nos hacíamos de un sistema general de espacio público, donde iba a haber un palacio, donde había habido una inversión de un aparcamiento y una rehabilitación de unos senderos del monte, a coste cero. A coste cero. Pero ¿qué pasa? Que el incumplimiento de esa adenda es lo que nos va a tener el problema del ayuntamiento de que esos 700.000 euros, si no se actúa ya, pues lo vamos a tener que pagar todos los zancinos. A día de hoy, ya tenemos que pagar, antes del 1 de junio del año 2017, 210.000 euros. 210.000 euros. Pero si el año que viene, antes del 1 de junio del 2018, nos ha aprobado el plan general, tendremos que pagar otros 100.000 euros. Y así sucesivamente hasta el año 2022. Y ese es el problema. Desde nuestro punto de vista, ese es el problema. Que es que nos lleva diciendo, desde hace tres años, de que le va a llevar, que va a llevar, que le va a llevar, y es a día de hoy, que ya parte del contrato, que ya firmó él, que firmó él, se ha incumplido. Y ese es el problema. Y eso es lo que a nosotros, a día de hoy, nos preocupa. Aparte, de las otras consecuencias de las que no se habla, la más llamativa es la de los 700.000 euros, pero tenemos otro problema con el otro convenio firmado desde hace mucho tiempo, como es el del Hotel Suances, donde hay otro convenio firmado y con sentencia judicial tirada, que hay que solucionar, y que hay que solventar. Aparte, de algo tan importante como son la resolución de las 298 alegaciones, que los vecinos han defendido sus intereses privados y sus propiedades privadas. Y eso hay que recogerlo siempre acorde con la ley. A día de hoy, no se ha recogido ni una sola alegación. Ni se ha contestado. No se ha hecho nada. Y por eso, queremos hablar de todo eso delante de él, abierto al público, y sin tapujo ninguno. O sea, nosotros lo tenemos muy claro. Si el plan general, siempre se lo hemos dicho, es lo más importante que un ayuntamiento a día de hoy es el eje vertebrador de todo desarrollo de un municipio. Y si no tenemos plan general, ya podrá hacer muchas otras cosas, parcheos, que al final no saldremos del abismo en el que nos ha metido el señor alcalde. Como habéis comentado, ya ha habido varios acuerdos plenarios anteriores que no se han cumplido. ¿Por qué pensáis que lo que salga de ese pleno próximo va a ser diferente? Bueno, yo te doy mi opinión, digo, tiene mayoría absoluta, sé que no va a salir, yo te doy mi percepción personal, sé que no va a salir la iniciativa que le vamos a presentar, pero creo que había que hacerlo para que por lo menos los boncinos, que son los que tienen que saber todo esto, que a día de hoy lo desconocen, pues que sea un reclamo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Porque es muy importante que los boncinos sepan todo esto, que a día de hoy no lo saben. En mi opinión, desde la oposición debemos instar al gobierno a que cumpla sus funciones y en este momento nos ha demostrado que no las ha cumplido. Si el PRC votó en contra de la deuda en el 2014 fue porque llevaba 11 años a cargo del urbanismo y no había hecho grandes pasos para la aprobación del plan general. Por lo tanto, no confiábamos en su equipo, ni en él, ni en Andrés Rumoya, ni en su equipo. Entonces, nuestra obligación como oposición es instar a que lo haga. Quizás no conseguiríamos nada, seguramente no conseguiríamos nada, somos conscientes, pero, como dice Paulino, los boncinos tienen derecho a estar informados. Gracias. 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 Gracias.